812 dividido por 7, 8 no es menos, por lo tanto con 8, 7 multiplicado por qué número es el próximo, 8, pero no más, 7 multiplicado por 2 es 14, es más, 7 multiplicado por 1 es 7, no es más, por lo tanto, 8-7 es 1, siguiente, 11, 7 multiplicado por 2 es 14, es más, por lo tanto, 7 es no más, por lo tanto, 7 multiplicado por 7 es 49, es más, por lo tanto, 7 multiplicado por 7 es 49, es más, por lo tanto, 8 multiplicado por 7, ok, 0, therefore, 812 dividido por 7 es aquí, 9 multiplicado por 7, es más, por lo tanto, 9 multiplicado por 7 es 5 multiplicado por 7, es más, por lo tanto, 16 multiplicado por 3 es más, por lo tanto, Gracias.